¡Suscríbete al canal! Vamos, cogeros las manos. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. Si hay algún ente aquí, que se manifieste. Poned las manos en la moneda. Pues lo has movido tú. Venga, va. Ahora en serio, poned las manos. Este es un tema muy serio, no gastéis estas bromas. ¿Hay algún ente ahí? ¿Quién ha sido? Solo... ¿Por qué yo no? Yo tampoco. A mí no me diréis, que yo no he hecho nada. Os dije que no tendríamos que haber jugado a esto. Me voy a la cama. ¡Ah! Mañana nos vamos. Lo siento, Marcos. Elena, mirad, mirad. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Elena? Más o menos. ¿Y Saúl? Asustado, pero te echamos de menos. Oye, que... Tenías razón. Yo no sabía que iba a pasar nada. Pensaba que solo era un juego. Un juego es, pero... Un al que no se debe a jugar. Por fa. Volver a vivir aquí. Yo me siento muy solo y... No sé. Tengo una sensación extraña. Bueno, venga. Adiós. Tengo una sensación extraña. Hola. Estamos de vuelta. Nada. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te pasa? No, nada. Es que acabo de dejar un libro aquí que estaba leyéndome encima de la mesa y no lo he dicho. Bueno, pues dejamos las maletas y te ayudamos a buscar. Vale. Me has encontrado donde estaba. ¿En la mesa? ¿En la mesa? Ya están las palomitas. ¿Las que habéis escogido la peli al final? ¿Las hemos escogido de telurón? Me faltan las pelis. Y a mí. Y con estas palomitas más aún. ¿Saúl? ¿Con la peli? En teoría ahí está puesta. Ahí está uno. Pues, qué raro. Lleva una semana funcionando fatal. Pues lo tendremos que dejar para otro día. Vaya plan. Ya ves. ¡Aplausos! 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 Y nada, que al principio me lo he traído, ¿eh? Al principio me ha asustado, ¿eh? Mamá. ¿Qué? ¿Saúl? ¿Elena? ¿Qué haces? ¿Ey? ¿Qué haces? Lo... Lo de la puerta de la cocina. Pero si estamos dormidos. ¿Has visto a Saúl y está... mañana estaba en la cama, pero ya no está? Sí que estaba. Pues no sé. A lo mejor mientras me duchaba habría dejado algo. No sé. Ni idea. Bueno, bajo un rato, ¿vale? Y... hay que comprar pan. Adiós. Pues no había pan. ¿Elena? ¿Saúl? ¿Elena? ¿Sí? ¿Quién es? ¿ أنna más? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Adiós! ¡Adiós! Espera, que me ha llegado un mensaje. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Quién ha llegado a las miendo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.